Albert de 19 años salía de un local nocturno muy cerca al parque industrial, acompañado de una mujer. Es ahí cuando decide abordar un taxi que lo lleve hasta Concepción. Ya al interior del vehículo pierde el conocimiento y lo único que logra recordar es que una pareja lo termina abandonando en el paradero Bellavista de San Agustín de Cajas. Personal policial al tomar conocimiento de que al joven Albert le habían robado su celular y 2.500 soles, las personas que iban a bordo de ese vehículo procedieron a reunir información logrando identificar la codificación de la placa del carro. Horas después, la pareja que habrían cometido el acto delincuencial fueron encontrados en el pasaje andaluz. De inmediato, la víctima al verlos lo reconoció como aquellas personas que le habrían sustraído su teléfono y dinero en efectivo. Ambos ciudadanos fueron derivados hasta la comisaría de San Agustín de Cajas y fueron identificados como Oscar Guamán y Lisbeth Cifuentes, quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio. Sin embargo, no se encontró en su poder ni el dinero ni el equipo celular.